Para disminuir los incidentes de tránsito y reducir los costos de mantenimiento y uso de energía eléctrica, estamos sustituyendo los antiguos semáforos de focos incandescentes por equipos modernos de tecnología LED. Se trata de un gran programa de actualización, renovación e imagen de señalamientos, con una inversión de 840 mil pesos, mediante el cual estamos cambiando 36 cabezales ubicados en las avenidas y calles de mayor flujo de la ciudad. El programa también contempla el retiro de publicidad de los postes y látigos, para pintarlos del color amarillo reglamentario, sincronizar correctamente los tiempos de cambio durante el día y cintileo por las noches. Con esta acción, evitamos que los semáforos detengan su funcionamiento por fundido de focos, lo que mejore el flujo vehicular y la seguridad de las familias. Gracias. Gracias. Gracias.